que preparamos para que sea un poquito más fácil mantener el tiempo. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, ya dieron el título de la presentación. Entonces, en esta primera parte que voy a exponer, voy a presentar un breve estado de la cuestión del tema de la educación en contextos de emergencia, porque a veces pareciera que en esta contingencia que estamos viviendo del COVID-19, pues pareciera que todo es inédito y que todo es la primera vez que sucede, pero a veces creo que tenemos una memoria un poco corta respecto a las cosas que suceden. Entonces, si bien es una situación singular, ha habido muchas veces que los servicios educativos se han tenido que interrumpir a causa de diferentes desastres que pueden ser naturales, como las inundaciones, los incendios, los terremotos, pero también hay catástrofes ocasionadas por los propios seres humanos, como son las guerras que obligan a la gente a migrar, a desplazarse a otros lugares. Entonces, hay muchas situaciones que interrumpen los procesos educativos que los han interrumpido en el pasado y que han sido documentadas. Entonces, en ese estado de la cuestión, nos dimos a la tarea de ubicar algunos trabajos académicos que han explorado estas situaciones y que voy a comentar brevemente. Entonces, encontramos que, al menos desde el 2005, hace 15 años, ya se estaba hablando de utilizar la educación a distancia, utilizar los entornos virtuales como alternativas ante la imposibilidad de asistir a los espacios físicos. Esto está documentado en un artículo del 2008 de Claudine Schweber, que se enfocó en dos casos particulares. Uno es del Empire State College, que es una institución en Nueva York, pero que tiene un programa de residentes en el IVA, y que tuvieron que virtualizar ese programa en el 2006 a causa de la guerra. Y también está el caso de la Javier University en Nueva Orleans, que también tuvieron que interrumpir sus clases presenciales en 2005 a partir del huracán Katrina. Entonces, bueno, como podemos ver, esta cuestión de usar los entornos virtuales ante la imposibilidad de trabajar en un contexto presencial no es tan inédito como podríamos pensar. También, ahora que se anunció que se iban a atender a los niños a través de televisión, ante esta situación emergente que tenemos, hay muchas personas que han opinado al respecto y que se han mostrado sorprendidas de este tipo de medidas, pero pues nuevamente tampoco son tan inéditas. Tenemos el caso de la influenza en México, que tuvimos en 2009. Obviamente fue algo mucho más corto de lo que estamos viviendo actualmente, pero del 23 de abril al 11 de mayo del 2009, todas las escuelas del país permanecieron cerradas. Se suspendieron clases en todo el país y hubo en algunos lugares, en algunos estados, que incluso se prolongó esta suspensión. Se suspendieron actividades laborales, etcétera, y se estuvo transmitiendo en televisión abierta programas educativos. Y bueno, esto es hasta cierto punto natural en México, si consideramos que tenemos una amplísima tradición de telesecundaria y que, bueno, hay muchísimo material, sobre todo para secundaria y bachillerato, que se ha generado, pues, por décadas en la Secretaría de Educación Pública. Entonces hay una tradición de la televisión educativa. La cuestión es que, a diferencia de otros países, como Inglaterra, en donde la televisión educativa es parte de la vida cotidiana de todos los estudiantes del país, aquí en México la televisión educativa se ha concentrado solo en aquellos que no tienen acceso a la educación presencial. Por eso es para telesecundarias, para comunidades remotas, es para comunidades que no tienen una escuela física. Y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Siempre nos hemos enfocado en pensar la tecnología como algo remedial y no como algo cotidiano en nuestras vidas. Otro caso interesante es este artículo que encontré de la doctora Boom, es en Australia. Se dieron a la tarea de encuestar a más de mil personas en diferentes territorios australianos que habían pasado por situaciones de catástrofe, diferentes tipos de catástrofes naturales de todo tipo, inundaciones, sequía, incendio, etcétera. Lo interesante de este artículo, de este análisis que hace la doctora Helen Boom, es que establece que el nivel de preparación que tenemos para una catástrofe está directamente relacionado con nuestra capacidad financiera. Y esto pone sobre la mesa un tema que ha sido muy importante en la actual crisis que vivimos, que es el tema de la inequidad. No todos somos igualmente vulnerables, ni todos estamos igualmente preparados para enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Entonces, este es un ángulo muy interesante del análisis de este tipo de situaciones. También ubicamos este libro, que es de resiliencia, ¿no?, de los sistemas educativos ante el desastre, este es de autores en Japón. Y ellos se enfocaron sobre todo a cómo han respondido a los sistemas educativos, qué nivel de resiliencia han presentado ante catástrofes naturales como el terremoto del 95 y el tsunami de 2011 en Japón. Y esta es una palabra que creo que ha salido mucho relucir últimamente, ¿no?, la resiliencia, ¿no? Y entonces aquí yo creo que es importante que nos preguntemos hasta dónde realmente son resilientes nuestros sistemas educativos y sus componentes, es decir, sus alumnos, sus profesores, las escuelas. ¿Qué tan resilientes somos a estas situaciones, no? Es una pregunta y un enfoque de análisis que parece pertinente en estos momentos. Y por último, bueno, pues también encontramos este trabajo mucho más reciente, es una ponencia del 2019, que presentaron varios autores y se relaciona con una crisis que generó un terremoto en las Islas Célebes en Indonesia. Y bueno, ante esto se quedaron muchos niños sin escuela, ¿no? Y esto sucedió porque las prioridades para las autoridades de la isla después del terremoto fueron otras. O sea, la escuela, la educación no estaba entre las prioridades de lo que se tenía que atender después de la catástrofe. Entonces, en este estudio hicieron encuestas a padres y madres de familia para saber cuál era su perspectiva en el tema. Y bueno, para todos era una prioridad que sus hijos continuaran educándose. Y entonces aquí viene precisamente el cuestionamiento de cuál es el lugar que tiene la educación ante una crisis, ante una contingencia de esta naturaleza. ¿Es una prioridad? ¿No es una prioridad? ¿Cómo se ha manejado en el contexto de la crisis actual de COVID, de la crisis sanitaria actual? Entonces, como podemos ver en este breve recuento, les puedo decir que no hay mucha literatura al respecto. O sea, esta selección que tenemos de información, pues es lo que encontramos y hay un poco más. Porque cuando uno busca literatura al respecto, hay mucho que habla de la educación para los desastres, ¿no? Cómo nos educan para... Cómo respondemos ante un terremoto, cómo hay que comportarnos. O sea, la educación para responder a situación de desastre, como ciudadanos, eso sí hay mucho. Pero, ¿qué pasa con la educación cuando hay un desastre de eso? No hay tanto en la literatura. Entonces, este recuento que hacemos es más que nada para iniciar esta reflexión siendo que no es la primera vez que pasa y sin embargo seguimos sin estar preparados, ¿no? Pasa una y pasa otra y pasan muchas veces y seguimos sin estar del todo listos. No tenemos un plan en la educación para enfrentar las crisis, para enfrentar las catástrofes y respondemos en forma, pues, reactiva y todos, yo les digo, en donde trabajamos, corremos como ratas atarantadas, ¿no? Entonces, bueno, el punto es, ¿qué ha pasado en México? Entonces, pues en México y particularmente en el Estado de Morelos hemos tenido dos situaciones de esta naturaleza en años recientes. Tuvimos el terremoto en 2017 y ahora esta crisis sanitaria en el 2020. Entonces, bueno, pues en ambas ocasiones hemos volteado a mirar las aulas virtuales como una posibilidad porque en ambas ocasiones nos hemos visto impedidos de trabajar en las aulas físicas de ladrillo, ¿no? En el terremoto, pues, los edificios estaban vulnerados y además tenían que ser revisados para saber si eran seguros. Entonces, no se podía volver a las aulas físicas y por eso tuvimos que crear aulas virtuales de emergencia y capacitar a los profesores de emergencia. Y ahora nuevamente, pues, tenemos que estar aislados, tenemos que estar trabajando desde casa, también tenemos que trabajar en aulas virtuales, ahora les llamamos las aulas virtuales express porque tuvimos que crearlas en forma, pues, intempestiva y muy rápida y, pues, también capacitar en forma emergente a nuestros profesores. Entonces, en esta segunda parte de la presentación lo que vamos a compartir Maribel y yo con ustedes muy brevemente es qué hemos aprendido de estas crisis recientes y de lo que ha venido sucediendo con estas catástrofes. Entonces, lo primero que hemos aprendido es que las aulas virtuales sí pueden ser una solución, pero que no se crean de la noche a la mañana. Ustedes pueden ver en esta captura de pantalla el sitio web que estamos manejando con el protocolo de contingencia, que es un sitio que se denominó WAMBA, que es nuestro protocolo de continuidad virtual del aprendizaje. Pueden ver en el contador de la derecha que hemos creado para este semestre que está corriendo actualmente más de 2.500 aulas virtuales. Pero crear ese volumen de aulas virtuales y dar de alta a todos los estudiantes y profesores que van a trabajar ahí requiere mucha información, requiere tiempo, requiere personal y es algo para lo que no estamos listos. Entonces, bueno, un planteamiento que hemos aprendido. Bueno, ¿qué pasaría si esas aulas estuvieran disponibles? Pues, todo el tiempo, si las tuviéramos siempre listas para que cuando se presentara la contingencia ya estuvieran creadas, ya estuvieran dados de altos los estudiantes, es decir, que formaran parte de nuestra cotidianidad, las usáramos o no, o que las usáramos siempre para complementar nuestra docencia aunque tuviéramos presencialidad, para que pudiéramos echar mano de ellas cuando se presenta la contingencia y no tener que responder a crearlas, a dar de alta a medio mundo, etc. Entonces, bueno, Maribel les va a hablar un poquito más de estas cuestiones operativas que hemos enfrentado y de este perfil que hemos detectado en nuestros profesores, en nuestros docentes, como en nuestros estudiantes, cómo se ha comportado algunos aspectos principales durante esta situación. Entonces, yo sigo corriendo la presentación y los dejo con Maribel. Gracias, doctora María Luisa. Pues, continuamos con esto que hemos identificado como lo aprendido con relación a cerrar la brecha digital. Se presentan algunos datos estadísticos. El primero retomado de la Federación de Estudiantes de Morelos y se refiere que el 85% de estudiantes universitarios cuentan con un acceso a un sistema para poder ingresar a las clases virtuales, ¿no? A este respecto, pues, nos hacemos una serie de planteamientos, de preguntas. Si realmente el uso o contar con un celular, pues, es un dispositivo viable para poder dar seguimiento y continuidad a las actividades escolares. Si los propios estudiantes tienen una computadora personal para sus actividades universitarias, esto en cuanto a los estudiantes, ¿no? En cuanto a los docentes, en la encuesta que se aplicó en abril de 2020, vemos que el 96.8% los docentes cuentan con un equipo de cómputo y el 98% cuenta con acceso a internet. Entonces, también nos hicimos una serie de preguntas a este respecto. Si los docentes cuentan con equipo personal para dar seguimiento a sus actividades y si tienen el acceso efectivo de internet o no. Y también otro de los elementos que también nos preguntábamos si en todos los municipios del estado de Morelos, pues, se tiene el servicio adecuado en cuanto a la energía eléctrica y al servicio de internet, ¿no? Los datos que se presentan, pues, nos hace dudar un poco con relación a la realidad que estamos viviendo en la Universidad de Morelos, ¿no? Vemos que hay un poquito más de información a nivel global, a nivel internacional, en donde, pues, también presentamos aquí unos datos con relación al acceso a internet y vemos que todos los estudiantes, bueno, la mitad de todos los estudiantes que ahorita en la actualidad están fuera de las aulas físicas, pues, por esta contingencia en la que estamos pasando, pues, se tiene registrado que 830 millones de estudiantes pues, no tienen acceso a una computadora, ¿no? Y que más del 40% de estos pues, no tienen acceso a internet desde sus hogares, ¿no? Entonces, sí es algo que nos deja pensando y que es un poquito incongruente con los datos obtenidos de la entrevista y de lo que refiere a la Federación de Estudiantes de la Universidad. Es un poquito más creíble estos datos a nivel global con relación a la realidad que estamos viviendo, por lo menos en la Universidad de Morelos. Otro dato interesante o importante tiene que ver a nivel Latinoamérica por relación al índice de resiliencia digitales de los hogares registrando un 30.7%, ¿no? Calculado con relación al uso únicamente a lo educativo, a lo, pues, para cuestiones de salud y de comercio, ¿no? Vemos que aunque se tiene, pues, acceso a internet, el grueso de los estudiantes jóvenes pues lo están usando como, pues, para ingresar a el entretenimiento o actividades de otra índole que no tienen que ver con elementos educativos, ¿no? Entonces, sí, es algo que preocupa, ¿no? Otro de los temas que abordamos es las brechas son de acceso, uso y apropiación. No basta con contar con un equipo de cómputo con acceso a internet si el docente no está habilitado, ¿no? En la encuesta que se aplicó en abril, pues, el 53% de los docentes refirieron que, pues, no habían recibido hasta en ese momento una capacitación para la docencia en línea y un 55% comentó que no había tenido experiencia en aulas virtuales. Entonces, como bien comento, se tiene esta situación de que de nada sirve contar con el equipo o con el acceso si no se tiene habilitación de docentes para el trabajo en línea, ¿no? En cuanto a los muchachos, en cuanto a nuestros estudiantes, pues, se consideran que son nativos digitales, pero en el uso de redes sociales y videojuegos, ¿no? En el entretenimiento, pero no tienen estas habilidades necesarias, estas competencias que se hacen justamente en este siglo XXI, pues, necesarias para poder tener un aprendizaje de manera autónoma y por medio del uso de medios digitales, ¿no? Entonces, hay bastantes frentes que atender a nivel docente y a nivel, pues, estudiantil. Pues, nos hacemos esta pregunta también de cómo tener aulas virtuales cuando las necesitamos. Pues, básicamente, con todo lo que hemos aprendido desde el nicho donde estamos, pues, ambas autoras de esta ponencia, pues, hemos visto al interior del equipo que necesitamos aulas virtuales como componente regular de la vida académica en nuestros contextos de modalidad presencial y no verlo como algo remedial y estar improvisando ahorita como lo que estamos realizando actualmente, ¿no? También, pues, necesitamos una política institucional clara ante las situaciones de emergencia en donde, pues, se identifique el qué, el qué, cómo, qué usar, cómo lo uso y para qué lo estoy usando, ¿no? También, vislumbramos la necesidad de una infraestructura técnica suficiente, ¿no? Que se tenga la capacidad en cuanto a los servicios locales o bien en la nube, ¿no? Actualmente no contamos con ello, con lo suficiente. En cuanto a los recursos humanos, pues, vemos que se requiere de personal suficiente para la gestión de servicios, ¿no? Actualmente en el equipo de UAM somos 22 personas y la lámina que presentó la doctora que estamos, pues, ya gestionamos alrededor de 3.000 aulas, pues, es un trabajo, pues, bastante que nos ha dedicado, hemos varios del equipo dedicado tiempo adicional a nuestra jornada para poder hacer posible esto, esta gestión de servicios, ¿no? Doctora Castillo, tenemos dos minutos. ¿Qué hace falta para el alta expedita de los usuarios? Básicamente, dos elementos. Generalización de correo electrónico institucional entre docentes y estudiantes. Muchos, pues, refieren que el correo ya está, ahora sí que, pues, ya forma parte del pasado, pero no es así. En instituciones educativas, en empresas, pues, se hace necesario el uso de correo electrónico. Se necesita el armado de bases de datos de docentes y estudiantes activos, porque actualmente no se cuenta con ello, ¿no? Y de que tengan la disponibilidad de los servicios digitales y, entre ellos, pues, todo lo que incluye las aulas virtuales, ¿no? Ya para finalizar, ¿cómo cerrar las brechas? Pues, básicamente, identificamos dos elementos, cuatro elementos principales. Los dos primeros tienen que ver con la parte económica y gubernamental, que tiene que, el primer punto refiere a facilidades para la adquisición de dispositivos, acceso a, universal al internet y cursos, los segundos dos puntos tienen que ver con lo que podríamos hacer como instituciones de educación superior, ¿no? Actualmente, pues, la Universidad de Morelos, pues, está ofertando cursos masivos de cultura digital para docentes y estudiantes. Inició todo esto en 2016 con el proyecto de cultura digital. pues, se necesita ahora sí que urgentemente a nivel individual e institucional un cambio de actitud en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Dejar de pensar, cambiar este chip de considerarlas como remediales a un uso más cotidiano en los contextos presenciales. y terminamos ya con esta pregunta que invitamos a la reflexión que refiere. Vamos a esperar a la próxima contingencia para actuar. Gracias. Muchas gracias, doctora Zorrilla, doctora Castillo. Vamos a proceder ahora, si quieren retirar su presentación, por favor, y vamos a proceder a mirar las preguntas que tenemos o las intervenciones en este momento. Pues sí, ya está dicho, pero la Rosaliria Mata nos pregunta que se indagó acerca de las acciones para formar a los docentes en habilidades digitales. O sea, lo que se les preguntó es si habían sido formados en habilidades digitales durante la encuesta en abril y como presentó Maribel algunos números, pues más o menos teníamos poco más del 50% de los profesores que decían que no habían sido formados. Incluso los que habían dicho que sí habían sido formados, no todos podían decirnos con claridad qué cursos o diplomados habían tomado. Muchos cuando les preguntábamos qué cursos han tomado nos decían cosas como Whatsapp o cosas así que más que nada nos hablaban de herramientas con las que estaban familiarizados pero no tanto que tuvieran cursos formalmente tomados. Por eso, a raíz de esa encuesta que se aplicó en abril una de las primeras medidas que adoptó la UAM fue un curso emergente que se impartió a todos los profesores en abril y se repitió ahora en agosto que es inserción a la docencia virtual que es un curso para docentes que tienen escasa o nula experiencia en entornos virtuales y de los cuales teníamos muchos. Entonces, tuvimos que implementar un curso masivo porque no podíamos implementar de grupitos de 25. No teníamos que atender a más de mil profesores de una sentada. Entonces, se implementó un curso masivo como estrategia remedial pues para barnizar un poquito sus habilidades en entornos virtuales y después del curso se les ha dado asesoría personalizada a todos los docentes que lo requieren. Tenemos el grupo de diseñadores formacionales de UAM que están trabajando con todos los que tomaron los cursos y quienes tomaron los cursos tienen su asesor designado y si tienen problemas al momento de estar trabajando con el uso de la tecnología pueden recurrir a su asesor para despejar dudas de forma que tienen un acompañamiento mientras van descubriendo cómo encontrarle la cuadratura a esto de trabajar en entornos virtuales. Muchas gracias.